Hola, buenas. Tienes la puerta forzada. Este piso estaba vacío y me metí con mis niños. Yo estoy en paro, mi marido también. Tengo dos niños, unos con discapacidad, con 51%. Este es José, José Manuel. ¿Cobra algún tipo de subsidio? Nada. Venga, ponte bien que vamos a desayunar. Este es mi hijo, Abraham. Tiene una minusvalía porque tiene microcefalia. Fue en el parto, tuvo cuatro minutos sin oxígeno. Y se le ha quedado esa secuela. Venga, vamos. ¿Qué pensión tiene usted? La dependencia del niño cobró 387 euros y vivimos por él. Él no se sostiene, él camina así. ¿De senta más? Tengo que vivir en un bajo porque este coche pesa 30 kilos a él solo, más el niño, pues imaginaros. No necesito yo un bajo para tener a mi hijo en condiciones. Y quizás cuando te dicen eso, que no tienes derecho a una vivienda, que no tienes derecho a una ayuda, que no tienes derecho a nada. Eso da ganas de coger y matar que sea, ¿verdad? Da ganas de coger y matar que sea. La cartilla del niño cobró 388. Yo tengo que pagar ahora 200 y pico de luz. Y de agua son 59,20. ¿Y su saldo actual es? Eh, cero, 28 céntimos. Según el INE, más del 11% de los andaluces han sufrido el corte de agua o de gas en los últimos meses. Tengo que elegir, pues, comeremos antes de pagar. Vamos a tomar yogur, ¿no? Según la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, el 51% de los niños de Córdoba y el 80% de las morelas vive en riesgo de pobreza. ¿Qué siente un padre cuando ve a sus hijos así? Mucho dolor, mucho dolor y mucha impotencia de no poder hacer nada. Porque aquí no puedo no hacer nada. Cierro las puertas y yo me he abierto una, pero me la van a volver a cerrar, porque seguramente me echará. ¿Y yo dónde me voy con mis hijos? ¿Me voy a la calle? Adiós, campeón. ¿Cuál es su sueño? Mi niño está a gusto y bien y tenga todas sus cosas, todo lo que necesita. Y que llegue a andar el día de mañana, claro. Eso es lo que yo quiero. Tiraremos para adelante como sea. Venga. Ojalá que puedan andar los dos juntos. Venga. Hasta luego. Las ocho y veinte. Vamos chicos, ¿habéis cogido todo? Sí. Buenos días, ahora llevan a los niños al cole. Espero que lleguemos bien. Y María, ¿hace mucho que vivís en la Moraleja? Desde hace catorce años. Y está genial, la verdad es que súper tranquila. Las iglesias están fenomenal también. Hay buenos sacerdotes y buenas homilías. Y buenas misas. A Alfonso lo que más le gusta es jugar al fútbol, ¿verdad Alfon? Sí. Anda, ¿y de qué equipo eres? En Madrid. ¿Soleís ir al Bernabéu, María? Bueno, cuando le invitan, pero le invitan muchísimo a Alfon. La verdad tiene mucha suerte. Tiene unos buenos amigos que le invitan. ¿Ah, sí? ¿Amigos de la Moraleja? Sí, amigos de la Moraleja. Y vamos a ir al parco. Bueno, que parece un buen día, gordi. En la Moraleja no hay colegios públicos. El número de matrículas en centros privados es casi un 70% superior a la media de España. Es usted la subdirectora de familias del centro. Así es. Estamos viendo una clase de educación física. Estáis en un colegio que es católico, trilingüe. Trabajamos el inglés y el francés. Tenemos una metodología propia. Estamos hablando de un centro privado, claro. Sí, es privado. Aquí está el primero y segundo de bachillerato. ¿Qué tal, Pati y Adolfo? ¿Cómo estáis? Bien. ¿En qué curso estáis? En segundo de bachillerato. ¿No voy a estudiar Derecho? Ya lo tengo clarísimo. Mi padre es abogado, mis dos hermanos acaban de acabar la carrera. Este año el 87% de los españoles que se presentaron a Selectividad la aprobaron. ¿Qué porcentaje de éxito tienen aquí? De aprobados en Selectividad. El año pasado pinchamos un poco y suspendieron dos alumnos. Fueron a revisión de examen y aprobaron. Y aprobaron. O sea que tenemos, ya podemos decir que tenemos el 100% de aprobados. Muy bien. ¡Señor Menal! Mercedes, que es de primero de bachillerato. Ella lleva toda la vida en el colegio, ¿verdad? Desde dos añitos que entró, los alumnos de infantil, cada uno tiene asignado una mascota. Y los alumnos de dos años se llaman Patitos. Y ella fue Patito y ahora está en primero de bachillerato. Le queda este año y el próximo. Mercedes, ¿tú qué tienes en la taquilla? Pues yo tengo todos los libros. Y luego tenemos ahí unas chuches que un peine. Hombre, claro, Patito y Márcio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿La tutoría ha habéis sido, no? Muy bien. Me alegro. Hasta luego. Noemi, ¿cuál es el precio de la matrícula del centro? La matrícula vale 700 euros por hijo una vez en la vida. Y luego ya tienen la colegiatura y el comedor. La colegiatura es lo que pagan cada mes. Efectivamente. Son 11 colegiaturas al año. Oscila entre los 500 hasta los 600 en bachillerato. ¿No hay familias que tienen muchos hijos en el centro? Sí, tenemos familias de 10 hijos, tenemos familias de 6. Familias verdaderamente del tejido industrial español, sin duda. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿De dónde viene usted? Pues de buscarme la vida. De lo que me van dando la gente y de aceptarla. Lo vendo para poder llevar de comer a mi hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro. Pues ella es mi mujer y es la que me ayuda a seguir para adelante. Es del 62% de la gente de las moreras que no cobran ningún tipo de subsidio. Sí. No puedo dar algo. Esto era antes un bar. Lo tuvimos que cerrar, lo tuvimos que salir del piso de alquiler. ¿Por qué? Porque no podíamos terminar de pagarlo. ¿Tuvieron que elegir entre su negocio o una vivienda? Claro, aquí montamos la cama nosotros, porque los niños aquí no duermen. Los niños duermen en casa de mi padre. ¿Dónde tienen la cama? Pues la cama la tengo, ahora mismo no tengo cama. Pero ahora mismo, como hemos vendido la cama y eso, pues no estamos arriba. ¿Cuánto le ha andado por su cama? Diablo. Hola, ella es mi madre. Se llama Josefa. Lo que refiere a ir a tener un sitio donde poder dormir ahora mismo. Esto es lo que he puesto hoy. Macarrones. Comen 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tengo esta. Pancetas. Coliflor para hacer ensaladas. Bacalao en agua. ¿Cuánto se suele gastar a usted en la compra? Diariamente son de 30 a 40 euros, todos los días. ¿Con cuánto dinero? 700 que cobra mi marido y los poquillos que me sale a mí por ahí a trabajar. ¿De qué trabaja usted? Fregando suelo. Yo quiero tener mis niños ya. Josefa, ¿cuántos son en casa? 10. ¿Cuántas habitaciones tiene este piso? Tengo 3. El 3,6% de los hogares andaluces viven en situación de hacinamiento. ¿Cómo se organizan ustedes? En esta cama duermen los padres. Y en esta duerme Alejandro, el niño mayor. Esta es la otra habitación, pero no tengo llave. Este es el cuarto de baño. Tanca la puerta ahí. Se me rompió la tubería y tienen que arreglármela. ¿Quién duerme aquí? Aquí mi marido y yo, y mi niña. ¿Cuánto paga usted alquiler, Josefa? 88, 89 euros son. ¿Cuánta ropa tiene aquí? Claro, no le he dicho que la tengo todo alborotado ahora mismo. ¿Y por qué tiene usted tanta ropa? Me hace falta tenerla. Yo la ropa de uno va para otro. Usted es uno de los 8 de cada 10 abuelos que ayudan económicamente a sus hijos y nietos. ¿Qué pasaría si usted faltara? Yo no sé qué pasaría yo. No seríamos nada sin ello. Hola, buenos días. Qué difícil es entrar a una casa de la moraleja. Sí, hay mucha seguridad. Es una casa acogedora y está normalmente llena de niños. ¿Cuántos hijos tienen? Cinco hijos. Pues enseño el salón. ¿Cuántos metros cuadrados puede tener? Unos 70 o así. Madre mía, hay pisos más pequeños que este salón. Ya, sí, la verdad es que sí. El cuarto de Elizabeth. Oh, no sé qué. Elizabeth es la cuidadora de Pelayo y luego también nos ayuda en las cosas de la casa. Pelayo es el hijo pequeño. Sí. ¿Y de dónde es usted, Elizabeth? Yo de Paraguay. Tiene un horario diurno, pero vamos, trabaja bastante bien y lo deja todo muy arregladito. Bueno. Se considera que en España aproximadamente un 14,4% de los hogares cuentan con personal de servicio. Aquí en la moraleja usted diría que el porcentaje es mucho más alto. 99%. Cuidadoras, planchadoras, choferes, la gente suele trabajar fuera y si se lo puede permitir, pues oye. Vamos abajo. ¿Se puede? Hola. ¿Cómo voy? Hola, Pelayo. Yo soy farmacéutica. ¿Y José? Yo también soy farmacéutico. ¿Los dos son farmacéuticos? Los dos. ¿Tiene usted negocio propio? Sí. ¿Hace mucho que viven aquí? Año y medio. ¿Y por qué eligieron la moraleja? Pues por cercanía a los colegios. Están en San Patricio. ¿Colegio privado? Colegio privado. Claro, porque no hay otra opción. No hay otra opción de colegios concertados ni colegios públicos. Vamos, Pelayito. Bueno, Pelayo ya va. Pelayito sube sube, ya verás. Pues mira, tenemos la despensa. A ver. Porque para una familia grande hay que tener un espacio grande. ¿Y un congelador? ¡Uf! Pues hay de todo. Pescadito, más pescado. En esta casa somos muy de pescado. ¿Lo que quieren los niños? No, lo que quiere la madre. Los niños no tienen opción. Esta es la habitación de las niñas. Eugenia y Cecilia. O aquí está el cuarto de los niños. Cuarto de los niños. Aquí duermen Pablo y Mario. Este es el baño de los niños. Aquí tiene su propio baño, niños y niñas. Hombre, la verdad es que te apaña muy bien, porque cuando tocan baños, aquí no tienen que esperar cola, la verdad. Y Pelayo tiene su habitación y su baño también. Aquí tenemos el vestidor de mi querida mujer. Siempre se queda pequeño. Es increíble. Elizabeth, toma. Te dejo a Pelayo. Porfa. Y Pelayo, toma con Elizabeth. Gracias. ¡Adiós! El jardín es un gusto. Luego la piscina, que este año la hemos tenido que vallar por el pequeñajo. El jardín también lo tiene muy bien cuidado. Sí, viene un jardinero todos los días. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el jardín? 1.700 es la parcela. Como veis en seguridad, tenemos también alarmas, cámaras. Eso es una alarma perimétrica. Un haz de luz que va al otro poste que hay al final y cualquier persona que pase salta la alarma y en dos minutos de reloj te vienen con pistola. Muy gordita. Muchas gracias. Muchas gracias. El gasto medio por hogar en personal de servicio en España es de 2.190 euros al año. Pues ahí sí que aquí se multiplica. Se multiplica. Es muy difícil lo del servicio. No te diré cuántas han pasado en el último año y medio. Prefieres no saberlo. Dos dígitos. Dos dígitos. Y ninguna cumplía con las expectativas. No, no. Ninguna cumplía con las expectativas ni con las ganas de trabajar. Y con los amigos de lo ajeno. Ah, sí, que también las hemos tenido. Muy amigos de lo ajeno. Pues la hucha del niño. Meter mano en los bolsos. Este es el patio Balmirú y aquí nos dedicamos a soltar a los palomillos en celo y entretenernos entre nosotros. Si puede ver aquí hay muchos cajones. Y aquí tengo los palomos que están en celo. Usted es del 20% de jóvenes que sí que tienen trabajo aquí. Tengo trabajo de vigilante en una nave. Pero el mes pasado trabajé dos fines de semana y gané 150 euros. Una miseria. Suelta una paloma y un compañero suyo suelta un palomo. Un palomo. Sí. Da igual este patio, la que es, todo el que tenga un cajón, el palomo viene volando y viene en busca de la paloma. ¿Y quién gana? El que se cuele en el cajón del otro, ese es el que la han cogido. Ese ya no se lo dan más al dueño. ¿Quién hay ahí? ¿Qué pasa? Nos entretenemos entre nosotros, echamos el día en cogernos el palomillo. Ahí me cuele el palomo, yo le cuele la paloma. Ahí me cuele la paloma, yo le cuele el palomo. Así estamos todos los días. Ahí cuando no tengo dinero, nadie me quiere, nadie me quiere. Pero cuando tengo dinero, todo el mundo me quiere, todo el mundo me quiere. Él está haciendo el amor. Él ha conquistado ahí a un chulaco y se la ha tenido que pisar porque es su novia. Pues yo tengo aquí gallos de pelea. ¿Cuántas peleas tiene este gallo? Este tiene dos. Usted es uno de los 10.000 galleros federados en Andalucía. ¿Cuánto ha llegado a ganar en una pelea? Pues es que las apuestas no son legales. Esas son las espuelas, tócala. Es afilado, ¿eh? Sí, hay algunas veces que en una o dos pos se pegan esa apuñalada con la espuela y se quedan directamente. Vamos a enfrentar a dos gallos de pelea en un entrenamiento. Le vamos a pagar una tienticita. Vaya pinta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues es nuestra enseña como restaurante el marisco. Se pesaba como dos kilos. ¿Dos kilos? ¿Y está todo vivo? Todo vivo. ¿Cuánto valdría esta mariscada entera? 800 euros. Hay que la pide. Eso es más que el salario mínimo interprofesional de España. Estaba súper bueno. ¿Usted viene mucho? Dos o tres veces a la semana porque viajo demasiado. ¿Por trabajo, por placer? No, no, estoy en el paro. No me digas. Si me paga el Estado, yo viajo mucho. A mí que me paguen. Yo no bromearía con algo tan serio como el paro. A mí me pagan y yo me viajo y ya está. No tengo problemas, pero me lo paso súper bien aquí. Comando mis chupitos, mis copas, esta azúcar. ¿Qué está bebiendo? Coca-Cola para que no me quiten mi coche. Que vaya bien la noche. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias.